¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un video de Magnumotolog Bueno, estamos en una 110 en la Gillera Smash 110 Una moto 4 tiempos, refrigerada por aire Motor de 107 centímetros cúbicos El cual nos ofrece 7,5 caballos de fuerza Y bueno, es una moto económica La cual presenta 3.7 litros en el tanque del Asta Y bueno, está teniendo una autonomía Entre 100 a 120 kilómetros aproximadamente Con el tanque lleno Obviamente, la Gillera es una moto nacional De fabricación argentina Que la encontramos, si no me equivoco En un valor entre los 80 a los 90 mil pesos aproximadamente Si no me estoy equivocando Es una moto fiable para el día a día Pero obviamente para un uso urbano, digamos Porque si vas a querer viajar, obviamente Tiene sus limitaciones, qué sé yo De que bueno, vas a ir a 90, 85, 90 aproximadamente A fondo Más allá de que su tablero tenga 120 kilómetros por hora La moto tiene apenas 5.213 kilómetros Tiene 4 marchas Obviamente el sistema de frenado es a tambor Tanto delantero como trasero Y bueno, tenemos luz alta, luz baja Los guiños La bocina Acá tenemos el arranque Acá tenemos para prender y apagar Lo que serían las luces de adelante Y bueno, se la encuentran en colores negro con blanco En blanco, en rojo, en azul En varias versiones vienen Si no me equivoco Este tipo de versión de la GILERA SMASH Viene en la full, viene con freno disco delantero Y trasero viene con freno, lo que es, freno tambor Tanto es una moto económica Fácil de conseguir los repuestos al ser nacional Su transmisión Bueno, tiene un piñón de 14 Y su corona es de 36, 30, 38 Si no me equivoco bien La transmisión no la conozco Lo que sí conozco es que bueno Esta versión trae las llantas a rayo Con las medidas de cubierto 2.75 He robado 14, 13 en algunas Y bueno Es una moto que digamos Si la vas a usar para el consumo urbano En ciudad Es una moto que no va a gastar tanto Tiene 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 eso de bueno, ¿no? Es una moto que Es Fiable, durable Siempre y cuando uno Obviamente le haga los mantenimientos Correctos Bueno, esta moto Tiene 3 litros 700 Como dije De De tanque de combustible Tiene espacio de baúl Ven Bastante amplio Como para un casco Bueno, ahora El dueño La tiene obviamente Con la billetera Que se yo Un par de cosas Pero Tiene muy buena capacidad Para un casco Le Bueno, la medida De las cubiertas La cubierta trasera Es 80 100 Rodo 17 Y 2 25 Rodo 17 En lo que es delantero Bueno, es alimentado por carburador Como estamos viendo acá Alimentado por carburador Por diafragma El sistema De encendido Es por Arranque eléctrico Y apagatada El aceite Lleva un litro Como toda moto Le puedes poner El semisintético O un Un aceite Mineral O semisintético Bueno, vamos a hablar Un poco de los espejos Los espejos Están muy bien posicionados Se los noto muy bien Que nos ofrecen Muy buena visión Hacia atrás Bueno, su valor Como dije recientemente Creo que está Entre los 80 A 90 mil pesos Y si no me estoy equivocando Lo voy a dejar por acá arriba Al valor Total Y bueno Espero que les haya gustado Este videito Que nos vemos en el próximo video Que nos vemos en el próximo video Que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!